¿Qué es la Fundación del Toro de Lidia? Bueno, Victorino, ¿qué tal estás? No sé cómo has pasado el confinamiento, ya llevamos casi tres meses. ¿En qué momento estás? Tú vives en el campo, tienes dos fincas que pertenecen a la ganadería Victorino Martín y supongo que en el campo has sido más llevadero, pero bueno, has tenido muchos problemas porque no obstante eres ganadero y te ha afectado, como a mucha gente, la crisis del coronavirus, supongo. Bueno, de salud bien, la verdad es que en el campo hemos estado muy aislados y el día a día no hemos notado nada porque al contrario, hasta incluso más trabajo, ¿no? Porque había trabajadores que vivían en el pueblo y esa gente no ha venido a trabajar durante algunos tiempos, ¿no? Durante el tiempo en el que estaba prohibida la movilidad. Es decir, que en ese sentido no lo hemos notado. Salíamos todo el día al campo a trabajar, estábamos a caballo apartando los animales. En ese sentido no lo hemos notado. Otro tema es el tema económico, ¿no? Piensa que además por la estacionalidad de nuestra actividad, nosotros llevamos sin ingresos desde finales de septiembre. Es decir, cuando la temporada taurina, más o menos, salvo excepciones, se desarrolla entre el 15 de marzo y el 15 de octubre, más o menos. Y justo cuando ha empezado el estado de alerta ha sido el 14 de marzo, es decir, cuando iba a empezar la actividad taurina, por decirlo de alguna manera. Y nosotros ya llevábamos el parón invernal de seis meses. Es decir, que el tema nuestro económico es especialmente grave. Y en el caso de los ganaderos, no solo no tenemos ingresos, sino que tenemos que seguir alimentando a nuestro ganado. De tal forma que tenemos gastos de alimentación, gastos de mano de obra, etcétera, etcétera. Es decir, el tema económico es un poquito delicado. Para que la gente lo entienda, ¿cuánto cuesta y cuánto tiempo criar a un toro? Bueno, tú piensas que el toro bravo representa el 10% del número de cabezas totales de la explotación. Porque por cara a todo lo que se lidia, él tiene cuatro o cinco años, está el de casi cuatro, el de tres, el de dos y el de un año, que esos están comiendo y alimentándose. Están las vacas, porque tú piensas que nosotros la selección la hacemos sobre las hembras, que ya tienen que tener dos o en nuestro caso tres años. Es decir, están las becerras de un año, las de dos años, las de tres años, ya está. Y la alimentación del propio toro. Y eso sin contar, pues, los caballos y los bueyes que hay que tener para todo el manejo. Es decir, que el toro bravo es aproximadamente, el toro que se le diría, es el 10% del total de cabezas de la explotación. Entonces, si sumas todo el cómputo de gasto de la explotación, el coste de producción de un toro bravo ronda los 5.000 euros. Y tengo entendido que, justamente por culpa de esta crisis que nos afecta a todos, los ganaderos han tenido que sacrificar animales que iban a ir para la libia. Y lo han tenido, no sé si mal vender, pero desde luego muy por debajo de su precio. Sí, mal vender. Porque tú piensas que más o menos el precio de la carne de un toro es aproximadamente el 10% del coste de producción. Es decir, si un toro vale producirlo, cuesta producirlo 5.000 euros, en el matadero no te dan arriba de 500. Entonces, lo que pasa es que ha habido muchos ganaderos que han dicho, o comen mis hijos o comen mis toros. Entonces, la época más costosa de la producción del toro, son el último periodo de su vida antes de lidiarse, porque en esa época tienen que comer raciones fuertes de piensos concentrados para rematarse y para estar lustroso a la hora de lidiarse. Bien, entonces, en este momento, ¿cómo está afectando la crisis a vuestro sector, al sector taurino? O sea, me imagino que los toleros, las grandes figuras del escalafón, lo están pasando bien porque han tenido ingresos, han podido ahorrar. Me imagino que los más afectados son los pequeños ganaderos, las cuadrillas, picadores, matadores, etc. No, y los grandes ganaderos, cuanto más grande es tu explotación, más gastos tienes de producción. Lo que pasa es que a lo mejor hay otra gente que se dedica a otra cosa. No solamente su único ingreso es el mundo del toro, a lo mejor tienen otros negocios. No es el caso nuestro. Y, por supuesto, que también están afectados, sobre todo, los profesionales que no pueden ejercer su profesión y que viven de su trabajo. Entonces, eso también está muy afectado, es que duda cabe, porque es que además, pues no hay todavía, aunque hay un tipo de ayudas agilizadas por el Ministerio de Cultura para los profesionales de las industrias culturales, en el caso de, la verdad es que no han pagado ni los ERTE todavía, gente que no ha pedido ERTE. Pero en el tema del toro, como es una, además tienen, la seguridad social de los toreros es un régimen especial dentro del régimen general, pues es muy sui generis. Y entonces... No, porque los toreros, perdona que le interrumpan, los toreros no figuran como artistas dentro del Ministerio de Cultura, ¿no? Figuran, tienen una categoría diferente. Sí, lo son, pero ahí hay una ambigüedad. Mira, en nuestro, en el español, en línea general, en los españoles, hemos sido muy acomplejados. Y todos los gobiernos que hemos tenido con el tema de toros han tenido un poquito de complejo. Fíjate si es así, que siendo segundo espectáculo de masas, nuestras televisiones públicas no dan información de las ferias más importantes. O como siendo en volumen de facturación uno de los principales, una de las principales industrias culturales y a la hora de pagar impuestos y todo. La segunda, tengo entendido. Sí, después del cine extranjero. No aparecemos prácticamente en los presupuestos generales del Estado. Nos dan 65.000 euros. Eso es una risa. Eso es como, me parece que es el 0,01% de las ayudas o de las inversiones que da el Ministerio de Cultura al sector cultural. Es decir, ahora mismo, ¿cómo, de qué forma contabilizáis las pérdidas? Tengo entendido que según la patronal, hasta fecha de primeros de junio, tengo entendido que las pérdidas se calculaban por la pérdida de taquilla, por las corridas que no se ha celebrado de las fallas de Sevilla y San Isidro, se estimaban en 200 millones de euros. No sé si tú tienes otra cifra. Sí, yo, hasta después de la subvención de San Isidro, se estimaban alrededor de 700 millones de euros. Sí. Entonces, bueno, pues la verdad es que está claro, como tú dices, lo estamos pasando todos mal, no solamente el sector taurino, toda España. No se trata de llorar, no se trata de quejarse, pero sí decir que, bueno, es un momento muy delicado. Pero es que además, aquí hay un dato importante, y es que el mundo del toro no solamente es importante para él, sino que es un motor económico. Donde hay toro, donde hay toros, se activan los hoteles, bares, restaurantes, tiendas, medios de transporte público y privado, etcétera, etcétera. Es decir, que es muy importante que el mundo del toro empiece su actividad porque es un motor económico importante donde hay festejos taurinos. Se supone que los principales festejos son en agosto, pero tengo entendido que se estaba estimando la posibilidad de celebrarlos o bien en julio, que es una época de menos festejos, o ya también hacia octubre. ¿Eso lo estáis previando? No es exactamente así. Fíjate, hay momentos álgidos. Los principales sitios son las ferias importantes y no hay que despreciar todos los festejos en poblaciones menores. Tú piensas que el 40% de los municipios de España tienen festejos taurinos, el 40%. Y si nos vamos a la España rural, en algunos casos alcanza el 100%. Está por encima del 90% y en algunos casos alcanza el 100%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El gran evento San Isidro. No hay ningún espectáculo en el mundo que dé 33 tardes seguidas, tardes seguidas, llenando un recinto de 24.000 espectadores. Y encima retransmitido por televisión y todo. Eso es algo único. Gran evento San Isidro. Pero hay torosas, ya te digo, la temporada fuerte empieza del 15 de marzo hasta finales de septiembre. Siempre se dijo que la fecha más fuerte era el 15 de agosto, cuando en mi época joven yo quise ser torero. Y se decía que el que no toreaba el 15 de agosto es que no toreaba en todo el año. Pero es que ahora, lo que es principios de septiembre, los primeros días de septiembre, hay todavía más actividad taurina que en agosto. Es decir, que la actividad taurina está muy repartida en esos seis meses que te he dicho. Desde el 15 de marzo a cinco meses y medio. Hasta finales de septiembre la actividad taurina es bastante grande. Siempre hay puntos más concretos donde es más alta. Por ejemplo, alrededor de San Juan la actividad taurina sube. En el mes de mayo la actividad taurina sube. A partir de San Fermín, en julio, también sube mucho. Por ejemplo, la Virgen del Carmen, son fechas puntuales en el calendario. El mediador de julio sube. Por Santiago, es decir, el 25 de julio hay mucha actividad taurina. Son fechas claves dentro del calendario de las fiestas patronales del país. Pero es a lo largo de todo el verano y parte de la primavera. Vitorino, a finales de marzo, vuestro gremio envió una extensa carta al Ministerio de Cultura, en concreto al ministro Manuel Rodríguez Uribe, reclamando una serie de ayudas que se resumían en 15 puntos, que iban desde la bajada del IVA cultural a una indemnización a los toreros. Primero, ¿habéis tenido algún tipo de respuesta? Sí, la verdad es que tenemos que decir que la reunión con los contactos con el ministerio han sido amables y cordiales. Lo que pasa es que todavía no ha habido una gran respuesta concreta. Es decir, hay muy buenas intenciones, pero tenemos que hacerlo, fructificar, tenemos que materializar esa buena relación que existe. Bien, ¿qué medidas exige el gobierno a los espectáculos taurinos para que puedan celebrarse? Bueno, el del resto de actividades o de eventos al aire público. Entonces, en la fase 2 exigen aforo máximo de 400 personas por plaza de toros. En la fase 3 se admiten hasta un tercio del aforo, pero sin pasar de 800 personas. Y luego ya a partir del día 21 de junio, que pasa la potestad de los aforos a las comunidades autónomas, estamos sujetos a la evolución de la pandemia. Entonces, yo creo que a partir de entonces se permitiría un tercio. A partir de, me parece que es del 22 de junio al 1 de julio, perdón, al 15 de julio, un tercio de aforo de las plazas de toros y a partir del 15 de julio, ya repito, si no hay retroceso, pues se estima que sería alrededor del 50%. Y se piensa que si todo va normal, pues puede llegar a lo mejor a mayores grados de ocupación de las plazas de toros, pero todo es un poco incierto. Todo depende de la evolución de la pandemia. Claro, porque yo he llegado a leer que tenía que haber una separación entre butacas de unos 9 metros que no se aplica, por ejemplo, a otros espectáculos como los teatros o teatro real, por ejemplo. No sé si os sentís un poco discriminados en ese sentido, en que como espectáculo cultural tenéis unas medidas más estrictas que quizá hagan inviable un poco la celebración de corridas. No sé si es posible con esos criterios que tú acabas de decir de un tercio de la foro celebrar corridas o sea rentable. En estos momentos no estamos discriminados. Tenemos las mismas medidas que el resto de espectáculos al aire libre e incluso que el resto de espectáculos culturales. Y lo que sí está claro es que el espectáculo taurino es muy costoso porque los costes de producción son altos y con esas ocupaciones son prácticamente inviables. Habrá que buscar otro tipo de ingresos para hacerlos viables. Porque sí, lo que está claro es que conviene que no solo el mundo del toro, sino que toda la actividad laboral, toda la actividad económica de este país se reactive cuanto antes. Siempre, y lo repito, que se respeten las medidas sanitarias como uso de mascadillas, etcétera, etcétera, y siempre que se lo permita la evolución de la pandemia. Según el toreno Rocarrey, esta crisis ha llegado con un gobierno que no apoya el toreo. ¿Tú estás de acuerdo en esa afirmación? Bueno, yo creo que sí. Dentro del gobierno hay gente que se ha declarado claramente antitaurina. Eso está claro. Es el mejor gobierno posible para los toros. Pero sí que hay que decir también que en lo que respecta al ministro de Cultura, que es con el que nosotros estamos teniendo contactos, lo tiene muy claro. Y él dice que es ministro de todos, que él quiere cumplir la ley. Y en ese sentido, ya digo que hasta ahora sus intenciones y su actitud es muy clara. También te digo que ahora todas esas buenas intenciones se tienen que concretar en medidas de apoyo y en gestos para que esto pueda darse con toda normalidad. Victorino, ¿las figuras están dispuestas a poner de su parte para que la fiesta salga adelante? Quiero decir, ¿estarían dispuestos a bajarse el caché del mismo modo que un futbolista del Barça o del Real Madrid se rebaja en su sueldo? Sí, la verdad es que esta crisis ha servido para que el sector reaccione. Y sobre todo las figuras han dado la cara y están dispuestas a dejar palabras de algunas de ellas. Ha llegado el momento de dejar de pensar en uno mismo y pensar en el colectivo. Sí, y pensar en el colectivo, en el bien del colectivo. Sí, pero ¿eso cómo se concreta? ¿Hay bajadas salariales concretas? ¿O cada figura va a hacer lo que seguramente puede? No, no, no. Se está mirando porque hay algún tipo de festejo, que ya te digo que hay que buscar algún tipo de ingreso extraordinario, aparte de la taquilla, porque con la taquilla sería insuficiente. Y se está estudiando el hacer algún tipo de corridas en las que las figuras cobren bastante menos de sus cachés habituales. Estamos en ello. Bien. Victorino, según sectores animalistas, para ellos esta crisis, y cito palabras textuales, puede ser una buena oportunidad para dejar de financiar espectáculos de, según ellos, maltrato animal con dinero público. ¿Qué tienes que decir como presidente de la Federación del Toro de Lídera? Bueno, que el mundo animalista son lobos con piel de cordero, que juegan con el buenismo de la gente y que se basan en mentiras, porque el mundo del toro no recibe ayudas públicas y aporta muchísimo y, a cambio, no recibe nada. Lo que ellos llaman subvenciones no son subvenciones, son contratos que muchos ayuntamientos hacen para la celebración de espectáculos taurinos. Las fiestas locales, ya digo, del 40% de este país y en las zonas rurales casi del 100%, la base de sus fiestas son principalmente el festejo taurino, bien en forma de festejo popular o bien en forma de festejo en plaza, los bailes populares y los fuegos artificiales. Entonces, muchos ayuntamientos aportan dinero para la celebración de espectáculos taurinos, pero como base de sus fiestas. No es que den subvenciones, es que contratan servicios para que sus fiestas sean posibles. ¿A que no se habla de subvención cuando contratan a una orquesta? ¿A que no se habla de subvención cuando pagan los fuegos artificiales? Bueno, pues casi por encima de las orquestas y de los fuegos artificiales, las bases de las fiestas patronales de todos esos municipios son los festejos taurinos. Entonces, además creo que, no sé el dato exacto, pero lo que se aporta en ese sentido de contratos que pagan los municipios para contratar eventos taurinos, está muy por debajo de todo lo que aporta el mundo del toro en forma de impuestos. Y en los presupuestos generales del Estado, el año pasado, entre todos los impuestos totales que hemos pagado el mundo del toro, rondaban los 546 millones de euros. En los presupuestos generales del Estado, a la toromaquia le dedican 65.000 euros. Entonces, que no me hablen de subvenciones, que no me hablen de ayudas, porque los que están subvencionados y los que tienen ayudas son ellos. Hemos hecho un estudio desde la Fundación y en el mundo hay más de 100 asociaciones animalistas potentes. Cuando hablo potentes, hablo de presupuestos superiores al millón y medio, los dos millones de euros. ¿Te refieres a nivel internacional? Sí. Es que las asociaciones animalistas potentes vienen del exterior y esas, la mayoría, aportan dinero a las asociaciones locales. Las 5 más potentes, las 5 asociaciones animalistas más potentes, tienen un presupuesto anual superior a los 800 millones de dólares. Es decir, que no son asociaciones un poco buenistas, etcétera, etcétera. No. Son gente muy organizada, con un potencial económico brutal y que quieren influenciar para cambiar los hábitos, las costumbres y la cultura de muchos pueblos. Ellos sabrán con qué fines. Para terminar, Victorino, ¿crees que esta crisis puede llegar a suponer un poco el estoque o la puntilla definitiva a la fiesta o todavía le queda mucho recorrido? ¿De qué depende de que siga asistiendo la gente a los espectáculos? Eso es lo que le gusta ya. Hablo con estas condiciones que impone la crisis, distanciamiento social, etcétera, etcétera. No, hombre, está claro que la crisis es un golpe económico muy fuerte, no solo para el toro, para el país. Y como todos los espectáculos culturales dependen mucho de la economía. Está claro que esta crisis nos va a afectar a todos los espectáculos culturales. Pero el mundo del toro ha sobrevivido a momentos mucho más difíciles que estos. El mundo del toro está profundamente arraigado en todas nuestras costumbres, en toda nuestra cultura. Y aunque es lo que le gustaría a muchos, que estén tranquilos, que la fiesta de los toros le queda una larga vida. Vitorio, ya para terminar, ¿qué cartel te hubiera gustado ver, o sea, presenciar, de los que nos hemos perdido en San Isidro y en fiestas? Bueno, San Isidro no estaba todavía programado, pero a mí, por ejemplo, una corrida nuestra, por supuesto, hay que sacar los toros de casa, hay que venderlos, una corrida nuestra, un mano a mano Emilio de Justo Curro Díaz. Muy bien. Y luego, vuestra corrida, como ya he presentado al principio, es una de las que más leyenda y más trayectoria tiene, desde Saremontas 1919. ¿Cómo son los toros de, cómo definirían los toros de Victorino Martín a día de hoy? Bueno, son toros entipados, es decir, no son mastodónticos, son toros muy enfibrados y no mastodónticos, normales, muy serios, con mucha movilidad, que venden muy cara a su vida y que se crían para el aficionado y que normalmente suelen dar fuertes emociones, es decir, una corrida de Victorino, son dos horas de emociones fuertes. Bueno, pues con esta descripción, Victorino, si te parece, terminamos la charla cocinada para Foro de Foros. Muchas gracias por atenderme y nada, a seguir. Gracias a vosotros, un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.